La China Suárez es una activa usuaria de las redes sociales, en las cuales muestra cada detalle de sus proyectos profesionales. Asimismo, la actriz argentina aprovecha este medio digital para interactuar con sus seguidores, y mostrarle las diversas facetas de su vida. Últimamente, la influencer había llenado su Instagram con publicaciones demostrando su gran felicidad gracias a que se encontraba entrenando Linda la película en la que ella es protagonista. Sin embargo, ese sentimiento pareciera que quedó eclipsado ya que emitió un pequeño comunicado en donde expresaba un particular mensaje. Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor. Sin embargo, la China Suárez, en su grupo de difusión de la red social Meta, anunció cuál. Es la razón específica por la cual está atravesando un momento complicado a nivel emocional en su vida privada. La China Suárez es una activa usuaria de las redes sociales. En las cuales muestra cada detalle de sus proyectos profesionales. Asimismo, la China pasa mucho tiempo interactuando con sus miles de seguidores y cada instante de su vida personal queda retratado en su cuenta de Instagram. Hace unos días, la actriz se limitó en hacer un corto anuncio con un pedido incluido a sus fanáticos. Tras no subir nada en su Instagram por varios días, Suárez emitió un complicado mensaje sobre una imagen en la que se puede ver una pileta con agua, donde flota una flor. Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor. Fueron las palabras que escribió la actriz. Ante lo poco detallista del mensaje, las especulaciones por parte de sus seguidores fueron variadas y se sumieron en una gran preocupación. No obstante, a días de ese testimonio, la modelo anunció cuál es la razón por la cual se sentía tan oscuro su corazón. Falleció su perro. Sé que a muchos les parecerá exagerado, pero nadie sabe lo que significa Apolo para mí. Nadie más que él y yo sabíamos la relación que teníamos, escribió la ex Casi Ángeles. Las mascotas cumplen un rol importantísimo en nuestros círculos íntimos ya que se sienten como un miembro más de la familia. Por esta razón, es entendible el sentimiento de nostalgia y tristeza que siente la actriz en relación a la pérdida de su perro. La China Suárez confía en sus fervientes seguidores, y es por eso que comparte sus emociones más profundas con ellos. Así, la influencer aprovechó sus redes sociales para transmitir su sensación en relación a este hecho tan doloroso.